¡Qué emoción! Bienvenidos a otro podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches ya. ¿Cómo están, equipo? Pues, nada, bienvenidos otra vez a este podcast Buen Pedismo. Hoy estoy con Carla, que tengo muchísima emoción de este podcast en específico. Carla, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. No, muy bien y muy emocionada por estar contigo y por fin conocerte en persona. ¡Ay, qué rollo! ¡Qué increíble! Siento que estoy como empezando un día nuevo. Porque está padrísima la historia que nos trae. Es que, a ver, bueno, voy a explicar para la gente que no nos conoce. Este podcast nació de Auténtica. Para los que ya conocen Auténtica, es un podcast que tengo yo con mi esposo, con Pedro Prieto. Que, bueno, estuvo increíble toda la respuesta que hemos tenido. Y nació Buen Pedismo, en donde estoy yo sola tratando temas de mujeres. Y hoy justo estoy con Carla porque vamos a tratar un tema un poco sensible. Para el público sensible, está más sensible. Muy sensible. Yo creo que sí, este tema va a más bien abrirle los ojos a mucha gente. ¿Sí? A mucha gente. Más a los padres de familia. ¡Uf! Platícame por qué, porque yo estoy en ese proceso de ser madre de familia y me da un poco de terror todo el rollo. La verdad es que este tema es un tema que se ha venido desde años, desde años del caldo, pero que realmente nadie lo había retomado como hoy en día. Es uno de los temas más horribles porque es el tema que viola más los derechos humanos de niñas y de niños. Y que hoy tenemos que aprender, que es la trata de personas. Una, porque es un delito que viola a niñas y a niños en todas las áreas de su vida. Hay traumas, hay delitos que ni siquiera sabíamos que existían en este tema. Son 11 tipos de trata de personas y de esos 11 tipos podemos hablar el día de hoy. Dios mío santo. O sea, a ver, siendo que el nombre del podcast hoy se me fue de las manos del podcast, se llama Buenpedismo, pero creo que son temas que nos incumben a todos, que a mí ahorita, siendo mamá primeriza, me está costando un chorro de trabajo, como el perder el miedo a un montón de cosas. Literal, hasta salir con mi hijo y que no lleve el seguro de la carriola. A mí me da pánico estar cargándolo, perderlo de vista un segundo. O sea, a mí son cosas que me dan mucho miedo, pero hoy creo que ese miedo va acompañado también mucho de falta de información, de absolutamente todo esto. O sea, el no saber cómo prevenir este tipo de cosas, el tenerlo tan estigmatizado, el tener un tema tabú como es este tema de la trata de personas. Pues nada, hay que darle de lleno a este melón, hay que abrirlo y pues preguntarte, ¿tú eres sobreviviente? Yo soy sobreviviente, hace aproximadamente 14 años fui víctima, desde los 12 a los 16 años de edad, hoy ya tengo 30 años. ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué triste! ¡Tercer piso, hola! Hasta me duele mencionarlo, pero hace, bueno, mi historia empieza desde los 5 años. Yo vengo de una familia muy humilde, de hecho yo soy de aquí de la Ciudad de México. Mi madre viene de Hidalgo, pero hace cuenta que vivió una vida muy difícil en su pueblo. Y pues ella viene de una educación bastante común de los pueblos, ¿no? De una familia machista, de que las hijas tienen que casarse y todo eso, la golpeaban, tal vez hubo abuso sexual. Y base a eso, pues a nosotros de alguna forma nos educó de la misma manera. Base a eso, pues yo fui abusada sexualmente desde los 5 años, conforme fui creciendo, pues la violencia crecía. A veces entre hermanos uno no se da cuenta, pero cuando es la mediana o la chiquita, a veces hay abuso emocional de parte de los hermanos, que ya no quieren jugar, que te dicen varias cosas. Y como niños pequeños, nosotros absorbemos absolutamente todo lo que nos dicen, aún así siendo una broma, ¿no? Entonces, pues eso a mí me pasaba ahora sí que a molestar, pues todo lo que ellos me decían, me lastimaba, yo no me sentía querida. O sea, entonces conforme fui creciendo, toda esa violencia de tú eres la negra, tú eres adoptada, a ti nadie te quiere, ta, 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 ta. Entonces yo me la creía de alguna forma. Después de eso, el abuso sexual, después de eso el abuso de mi madre, que pues ahora sí que no entendíamos el por qué nos pegaba, pero yo sentía que era a mí la que más me golpeaban, a mí la que más me corrían. Yo viví mucho tiempo en la calle, yo dormí en la calle, yo comí de la basura, yo llegué a pedir dinero en la calle. Y base a eso es que yo quería una vida totalmente diferente. Entonces, mi historia, pues es desde la secundaria, donde mis dos mejores amigos estaban conmigo, donde nosotros nos gustaba rapear, nos gustaba cantar, nos gustaba el skate, nos gustaba el básquetbol y cosas así. Y yo quería tener una vida totalmente normal. Entonces, con ellos era la Carla feliz. Jamás demostré el abuso de mi casa, jamás demostré algo más allá de lo que quería demostrar. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando una mujer anteriormente era violada, una niña era violada, pues era porque quería, ¿no? Era porque, ay, no, se le acercó y le dijo que sí, que ta, ta. Y no era así. Entonces prefería no decir nada, callarme todo el tiempo. Y solamente enseñaba y tenía que, en mi mente era, tú tienes que ser feliz, ¿no? Entonces esa era la parte del comienzo, del principio de mi historia, que fue el infierno de mi vida. A esta persona la conozco en el metro Pino Suárez, porque como mi mamá no se daba cuenta, entonces yo ya me iba a pagar hasta Tepito, toda la ciudad. Toda la ciudad ya mi papá era taxista. Entonces él me enseñaba entre calles, me enseñó a usar el metro y todo eso. Entonces ahí, pues, podías expresarte, podías patinar, había lugares donde podías rapear, había lugares del dark, del punk, lo que ya no hay ahorita. Lo que ya no existe ahorita. Tribu urbana. Ajá. Entonces yo era como una especie de dark, una especie en ese momento. Entonces me juntaba con mis amigos y hablábamos y decíamos y expresábamos todo. Pero en ese momento no llegaron. Bueno, estaba yo esperando y no llegaron, pero quien sí llegó, pues era esta persona que se llama Oscar. Me ganaba por 10 años, pero hace cuenta que llegó en el momento más indicado y menos esperado. Porque hace cuenta que, pues, yo recuerdo que me había peleado con mi mamá. Y, bueno, llegó a hablarme, llegó a decirme cómo te llamas, cuántos años tienes. Yo así como que viéndolo, grandote, fortachón, ojo de color, güerillo, el hombre. Y, pues, yo era una niña sin chiste. La verdad es que era una niña que se ponía pantalones cholos, las playeras negras, la cola de caballo. Y antes se usaban unos cuernitos muy famositos. Uy, los usaba, claro. Ajá, ajá, exacto. Entonces, pues, los usaba ahí. Entonces yo me estaba hablando a mí, me estaba hablando ahí. Y entonces se me empieza a hacer la práctica. Eso sí, yo era muy sociable, muy sociable. ¿Todavía? Todavía, sí, sí, muy rápido, facilidad de palabra. Me encanta. Soy una buena vendedora. Eso es todo. Entonces, pues, se me hizo fácil platicar con él. Empezamos a hablar, me contó de su historia, me contó qué era lo que hacía, lo que trabajaba. Me contó que era de Puebla, era comerciante y hacía lo de venta y compra de autos. Y, bueno, para no hacértelo tan largo, en ese momento empecé a congeniar con sus palabras, como identificarme con sus palabras. Porque él me contó una historia de su familia donde había violencia, donde lo golpeaban, donde dejó la escuela para poder ayudar a su familia y cosas así. Entonces, pues, yo 12 años, ¿no? Vulnerable, sin pensar, con todo el dolor que me estaba cargando. Y la verdad es que ya me parecía al maestro Roshi, porque mi caparazón atrás, literal, ¿no? Entonces, llego a un punto en el que me suelto. ¡Bum! Me empiezo a soltar, empiezo a contarle todo lo que me estaba pasando en casa. Y como que, de alguna forma, él vio, pues, esa necesidad, ¿no? Entonces, él me empezó a hablar de Puebla, que era un lugar fantástico, y que si quería ir, que si no tenía más amigos. Y yo les estaba diciendo, bueno, ¿cómo voy a ir, no? Si te acabo de contar el problema que tengo con mi familia, ¿no? Lo que me pasó. Este, 12 años, pues, no era como que, ay, mamá, puedo ir a Puebla. Con un tipo 10 años mayor que yo. No. Sí. Pero, entonces, él me empezó a decir, anda. Como que me empezaba a tratar de convencer de que nos fuéramos a Puebla. Y dije, ¿sabes qué? Es que no. Y como todo joven, de hoy en día, ¿no? Todavía. Pasan números a personas desconocidas. Yo hice eso. Le pasé mi número. Él me pasó el suyo. Todo por curiosidad, por querer conocer o seguir viendo al chico guapo, de alguna forma. Pues, le marco y luego le cuelgo. Curiosidad. Me marca, hola, princesa, ¿cómo estás? Te quiero ver. Yo sí, a qué horas, dónde, cuándo, ¿no? Súper rápido. Y la verdad es que sí, sí era, como que en ese momento sí me sentí bastante bien y por eso lo quería, lo quería volver a ver, ¿no? Entonces, al final, nos vimos en el mismo lugar donde nos habíamos visto y otra vez me sacó lo de Puebla y, pues, esa vez le dije que sí, ¿no? Mi papá era el que, él era el de los permisos, aunque no era mi papá de sangre, pero era una parte, una figura paterna para mí, para mis hermanos. Pero mi mamá, como era ausente, pues, no se iba a dar cuenta. Entonces, le hice el mejor verbo a mi papá para que me dejara ir. Una mentirota, obviamente. Y me voy a Puebla el día siguiente. Todo bello, todo bonito, todo padre. Era algo fantástico para mí, porque era camioncito, besito, abrazo. O sea, me sentía la mujer, o más bien la niña más protegida del mundo. En mi mente, de 12 años, vestido de blanco, una casa maravillosa, unos hijos sobre los cuales no los iba a tratar como mi familia a mí. O sea, yo me hice una película para salirme de mi casa. Ok. Entonces, recuerdo mucho que mi papá me había dicho, a las diez y media te quiero aquí. Y a las dos de la madrugada llegué del día siguiente. Pero, en el transcurso de que yo llego a Puebla, pues, imagínate, yo vengo de una familia humilde, cuatro por cuatro, seis en un cuarto, este, súper pequeño, donde, pues, no habían cumpleaños, no habían regalos, este, de Navidad, no había nada de eso, porque no había la oportunidad, ni siquiera la facilidad. Mi madre solamente cubría lo necesario, nunca nos faltó nada. Pero, para esto, pues, lo primero que veo es un tramsan color rojo del año. Entonces, mi cara, y siempre digo, la máscara, la película, así, la cara de la máscara en mi rostro. Cuando se les cae la cara. Ajá, y la lengua, y los ojos, se me salían, todavía la luz del sol le daba radiando al caro rojo, quemacocos, asiento de piel, los rines, los foquitos se le hacían para arriba, para abajo. Yo estaba súper emocionada, pero al mismo tiempo tenía miedo, pues, tipo 10, 12 años. O sea, aquí ya, ya, tú sentías que algo era demasiado bueno para hacer. Exactamente. Y aparte me dice, me dice, súbete, vamos a dar una vuelta. Y yo así, no, carro, niña, 12, no. Y sí, entonces ya me, como que, como que me llegó el olor a piel, y que me suba. Incluso hasta me burlé de las personas que iban caminando, ¿no? Así de, ja, 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 ustedes caminan yo en mi carro deportivo. Llegó un punto en el que encontramos a los primos. Los primos ya sabían absolutamente todo de mí, cuándo se los tenía, de dónde era. Y resulta que los encontramos. Entonces, los primos, ah, tú eres la famosa Carla, y no sé qué, y que tú, mi primo, y yo súper, así como de, como que, ya me conocen. O sea, una semana de haberlo conocido, ya me conocían. Y tú, vuelta loca, claro. Diciendo, es que, este, esta responsabilidad afectiva, aquí le importa. Ajá, entonces, aparte, ellos estaban, es que, mi primo está súper enamorado de ti. Se quiere casar contigo, quiere hacer una familia contigo. Ellos súper emocionados, yo, miedo, cuatro tipos, una niña de 12 años, la van a violar, la van a matar. Sí, claro, ya cuando ya había más, a más personas, y más que eran hombres, pues sí, estábamos en una autopista de Tlaxcala. Entonces, al final, me decía, oye, digo, si nosotros fuéramos malos, ya tuviéramos violado y tirado por ahí. Pero mi primo quiere algo serio contigo, quiere casarse contigo, quiere tener una familia contigo. Mi cabeza, otra vez, haciéndose la película, los corazones por todos lados como novela, los violines escuchándose así a lo lejos. Y dije, wow, me empezó a mostrar las casas, me empezó a mostrar los caminos, me empezó a mostrar varias cosas. Dije, es que esto sí es real, o sea, de aquí soy, de aquí quiero ser. Pues ya daban como las diez y media de la noche, Carla toda no estaba en su casa. Le dije, oye, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque mi mamá debe estar de colores. Pues sí, llegué a donde vivía. Mi mamá ya me estaba esperando con un palo en la mano. Entonces, ya me estaba diciendo lo que toda mamá enojada dice, ¿no? Y definitivamente me dijo, pues si no quieres estar aquí, vete. Dije, ah, perfecto, mi carro deportivo, no me lo pusiste más fácil. Exacto, y incluso sí le dije, bueno, pues si tú, si tantas veces que me has corrido y siempre he regresado, solo hay una persona que me está prometiendo absolutamente lo que tú no me das, amor, cariño, comprensión, y todos los sentimientos de una familia, ¿no? Entonces, pues ya llegó a un punto que al día siguiente, recuerdo mucho que me estaba bañando, mi mamá te toca el baño y me dice, no se te olvide ir a computación. Me había inscrito a un curso de computación y yo, no, le dejo, ya mi mamá se fue a trabajar, le dejo una carta diciéndole que iba a estar todo bien, y pues decido irme al día siguiente con él. Fue una de las decisiones más fuertes en mi vida hasta ahorita, irme de mi casa a los 12 años de edad para tomar una vida que no me pertenecía y que no tenía que pasar a esa edad, sí. Y, uff, a ver, necesito, no mames, necesito un momento con que habíamos estado muy light en esto y creo que está muy fuerte, está muy fuerte. Y esto es solo el comienzo. No, 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 me imagino, me imagino que viene lo más fuerte, pero ahorita como mamá yo no sé si estoy muy sensible o qué es lo que está pasando, pero me siento muy empática con tu historia y me da un poco de dolor por ti. Te escucho contarlo y creo que sigue siendo duro, a pesar de que supongo que lo has contado muchas veces, sigue siendo muy fuerte para ti, ¿no? Pues es que estos cuatro años que pasé a veces pensamos que ahorita por ser sobreviviente han sido ya algo que ya se canalizó, algo que ya se guardó, ¿no? Pero para las personas que de alguna forma no lo han escuchado, pues es algo sensible, algo que se queda y algo que no se va a olvidar tan fácil. ¿Por qué? Porque cuando uno es mamá trata de que ya ahorita de los temas de que uno se entera es sobreproteger, de que no le pase, de que qué pasaría. Sí, yo, por ejemplo, ahorita tengo a dos niñas, una de 15 y una de 9, a las cuales las sobreprotejo, pero a pesar de que ya están grandes, es decir, pues sí, hoy sabes mi pasado, hoy sabes lo que pasa y también depende de ti, no puedo estar 24 horas contigo, ¿no? Claro. Tú sabes hoy el peligro que existe, tú tomas las decisiones, eso sí, si le pasa algo en cinco segundos hago un desgorreno, pero al final del día es enseñarles la realidad de lo que pasa allá afuera, de uno como madre también ver lo que a veces no vemos con los hijos. Dice uno, una mamá no, un mamá o un papá no puede ser amigo de los hijos, tiene que ser padre y madre para los hijos. Ok. Porque, pues no, o sea, no me imagino siendo, sí tener una muy buena comunicación, eso es algo que siempre se tiene que tener, pero no podemos ser amigos de los hijos. Ese es algo que se tiene que quedar para todos. Ok. Y, bueno, la historia después de que me voy, fueron tres meses bastante duros y tan felices para mí al principio porque, pues tres meses de felicidad, tres meses donde me vistió, me calzó, vi bastante dinero, vi muchos lujos, vi una vida que no había vivido y que yo pensé que iba a vivir. Así literal le dije, no sé si has visto los videos de, ya no me voy a meter en confía, pero de la gente que, pues, sus collares de oro. Claro. Porque los carros de, así, yo me veía literal ya con, con, vistiéndome diferente, ya bajándome de autos. Eso sí, me dejaban una semana sí, una semana no, con un favor de billetes. Entonces, me decían, tú no lavas, tú no planchas, tú no cocinas, tú no nada, hice restaurante, ta, ta, ta. Me empezaban a marcar a las personas a las que le podía hablar, a las que no, este, a dónde iba a lavar, a dónde esto, a quién le podía hablar si él no estaba, por ejemplo. Eso sí, ya empezaban como que las amenazitas al principio, ¿no? Porque decía, oye, si tú le hablas a tal persona y me dice que estabas coqueteando o algo por el estilo, pues yo te paro con esa persona y vamos a platicar, ¿no? Cosas así. Ok, ok, o sea, como leve. Ahí empezó como violencia, pero tranqui. Foco rojo. Exacto. Luego, los primos se hacen cuenta que era una casa aquí, una casa en medio, una casa acá. La primera casa era donde cuidaban a los bebés de todas las chicas que llegaban, porque algunas las embarazan. La de en medio es donde estaba yo y la tercera es donde estaban los primos que traían diferentes chicas cada semana de todos los colores y de todos los sabores. Yo era como las abuelitas que literal se asomaban por la ventana con el velo para ver qué estaba pasando allá afuera. Y algo muy chiste, pues era lo que veía, ¿no? ¿Tú aquí ya sabías qué estaba pasando o nada más veías a gente que llegaba y decías, vamos a ser amigas? Pues sí, incluso cuando ya él llegó, yo le pregunto, oye, ¿por qué tus primos traen diferentes chicas cada semana? Es que son comerciantes. Tú y yo sabemos que es el comercio, ¿no? Me dice, bueno, pues es que son padrotes. 12 años, en ese tiempo, en esa época, nadie te señalaba que era un padrote, ¿no? Tú dijiste, perfecto. Ah, padrote, súper. ¿Qué es padrote, no? Sí, le dije, le pregunté, ¿qué es padrote? Y me dice, ah, bueno, pero es que ellos se dedican a cuidar a las chicas que se dedican a la prostitución. Y yo me quedé así, ¿no? Pensando en que en algún momento, pues mi papá taxista, pues luego veíamos a las chicas que estaban en faldita y tacones y le preguntaba, oye, papá, ¿por qué, por qué, este, pues ellas están ahí o qué hacen, ¿no? Ah, bueno, pues es que es una forma de trabajo. Ellas venden su cuerpo irrespetable y todo. Y yo, ah, no, qué padre, uh, guau, qué trabajo, diplomado. Entonces, este, cuando ya lo viví, pues fue totalmente diferente. Nada más que esta persona, nada más me decía, oye, o sea, bromas, ya empezaban ahora las bromas, ¿no? Tú no te preocupes, tú te vas a casar conmigo, vamos a tener una familia, vamos a hacer todo bello, bonito, bla, bla. Entonces, mi película todavía estaba aquí encima, vestida de blanco, familia, guau, todo, ¿no? Llega un punto en el que me empieza a decir, oye, ¿qué pasaría si tú trabajaras en eso? No, 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 es una broma, ¿cómo crees? Y así, los tres meses me mantuvo así hasta que llegó un punto de los tres meses que dice, ¿sabes qué? Tienes que trabajar. Pero eso sí, me había respetado sexualmente, nunca me regañó, nunca me pegó en ese transcurso tres veces y yo como que hacía, lo quería hacer, enojar para ver el temperamento, ¿no? Porque pues no era nada bruta, yo tampoco, y pues decía, no, pues si me llega a pegar, pues vámonos, ¿no? Claro. Huyo. Entonces, pues no, hasta que pasó lo que pasó. Entonces, en el día tres, en el mes tres que me tenía ya ahí, pues me empezó a explicar una serie de cosas que yo no entendía, él cómo se ponía un condón, en cuánto tenía que cobrar, cuánto podía sacar adentro, qué es lo que tenías que hacer allá adentro, qué es lo que tenías que cobrar allá adentro, y todo lo que se hacía allá adentro, ¿no? Él me empezaba a decir, oye, pero pues tienes que ser aquí lista, porque si no luego la gente te ve la cara de que eres niña, eres nueva, y pues no. Entonces, cuando me empecé a explicar todo eso, le dije, es una broma, ¿cómo crees? Una broma, ¿no? Nunca me lo va a hacer, sí, ¿no? Se va a casar conmigo, vamos a tener una familia maravillosa, y ta, ta, ta. Y pues no, me manda con una chica de los primos a Puebla, a un prostituto de Puebla que está a la 14 poniente, que ahorita ya cerraron, y recuerdo mucho que pues entré todas las chicas formadas en hilera. Entonces, literalmente fue como de, ok, ¿cómo? Yo aquí, en ese momento estaba nada más escuchando a la chica convenciendo al dueño del hotel que me dejaba trabajar, que no era de aquí, que ya tenía 18 años cuando tenía 12, que por favor me dejara trabajar, que ya era el momento. Y le dijo el señor no, porque no tiene una credencial que acredite que tiene 18. Me mandaron a sacar unas fotos infantiles, y al día siguiente ya tenía una credencial de lector bien falsa, ¿no? Con solamente unas fotos infantiles, a color. 19, 18 años, mismo nombre, y mismo lugar de donde vivía en ese tiempo. Como ya vi que era verdad, la verdad es que había conocido en ese transcurso tres meses a una chica, yo no me juntaba con niñas, me odiaba a las niñas, o sea, no podía con ellas porque yo tenía el temperamento muy fuerte, entonces yo era como la bandita, ¿no? De los niños, la cabeza de los niños. Entonces, esta mujer me cayó muy bien, como que tenía como que algo del saber, del conocimiento de pareja, de yo te entiendo, yo te escucho, yo voy a ser tu amiga. Pues sí, dije, todo mundo comerciante porque todos se dedican al comercio, todavía tenía ese chip, entonces, pues ella también es comerciante. ¿No? Entonces me dice, pues vámonos a Guadalajara, vamos a trabajar a Guadalajara, vas a ver que te vas a sentir mejor que aquí, y pues dile a este niño que te llegue a Guadalajara y nos vamos. Y era otra chava del mismo primo de la chica que me había llevado a Puebla. Entonces, pues nos vamos a Guadalajara, llegamos a Guadalajara una noche, llegamos a un tianguis de noche en Guadalajara, entonces mi cabeza ya como de, ¡ah! Paz, ¿no? Paz, claro. Tranquilidad, como les iba a decir a los clientes, barabara, barabara, pásele, pase por aquí, por allá. Empiezo a ver que sacan copias de las credenciales, nos hospedamos, al día siguiente súbete, cámbiate, que te diga a la morena qué tienes que hacer. Me sacan condón, me cierran la puerta del cuarto y me explican todo lo que tenía que hacer en ese tiempo. Pues nos llevan a una casa de citas, 12 años, con mi cara de mocosa total, no sabía maquillarme, no me depilaba, no me maquillaba, o sea, no era... ¿Tú espantada? ¿Estabas espantada o estabas jugándole al ya sé qué? No, todavía no, porque todavía no llegaba a la casa. Pero ya cuando veo que ya llegamos a la casa de citas, para mí fue lo más complicado del mundo. Porque veo una cabina de cristal, ¿no? Y las chicas sentadas así en una forma de L, y me dicen, pues, ya valiste. Entre las chicas me dicen, ya valiste. La morena me empieza a quitar cejas, me empieza a maquillar, las chicas me empiezan a poner tacones, falditas. O sea, yo no sabía caminar con tacones. Y la verdad es que para mí fue lo más difícil que pude hacer en mi vida, porque si ya venía de un abuso sexual de una sola persona varios años, pues ahora imagínate personas que ni siquiera no las conoces, no sabes quiénes son, no sabes de dónde vienen. Y personas que literalmente usan tu cuerpo como se les da su regalada gana. Porque mi primera vez recuerdo mucho que fue con una persona bastante mayor, con pantalón mezclilla, camisa de cuadros, sombrero tejano, botas tejanas negras, y lo único que hizo fue señalarme, ¿no? Tú. Y como era producto nuevo, pues más era el desgaste. Recuerdo ese tiempo que pues salí golpeada, salí chupetada, salí casi literalmente desgarrada por todos lados, me rompieron la ropa, me hicieron moretones en el cuerpo. Y pues pasó uno, pasó dos, pasó tres, pasó cuatro y infinidad. Entonces lo único que recibí es, lo hiciste bien, mañana lo harás mejor. Entonces mi día uno pues fue difícil, mi día dos pues también, y empezaron las semanas, empezaron los meses, empezaron los años, empezaron los golpes, ya empezaban, por ejemplo, la morena era la que me cuidaba, era la que decía si me tardaba, si me eso, si sonreía, si le hablaba al cliente, si ta, ta, ta. Entonces cada vez que yo hacía algo mal, me pegaban a mí. Entonces me empezaban a pegar la primera vez, yo me quería ir, que literal ya no aguanté, quería irme y me pegó, me desnudó, me quemó con una plancha, me pegó con una cadena de oro así súper gruesa de todo el cuerpo, me mojó y este, y pues ahí todo lo atigaba. Y aparte me tomó fotos. Y en ese tiempo, sabes, la primera vez, y me dijo, tú, a ti nadie ya te va a querer, tú tienes que estar aquí. Y recuerdo mucho lo que me decían los clientes, tú naciste puta, vas a crecer puta y vas a morir puta. Entonces, en ese tiempo, pues ya me la empezaba a creer, porque ya habían pasado meses. ¿Cuánto tiempo llevabas ahí? De un mes en Guadalajara, luego me pasaron a Irapuato, ahí duré medio año, o tres meses creo, la primera vez. Y luego ya me fui a Puebla, al primer lugar donde me habían mandado. Entonces, ya iba campechaneando, Puebla, Irapuato, Puebla, Irapuato, Guadalajara, ya no, porque ya tenían ahí una ficha de mal comportamiento de alguna forma, porque fueron a violentar a una de las chicas al hotel. Ok. Entonces ya tenían fichados ahí a los tratantes, por decirlo así. Ok. Entonces ya para mí ya era más difícil, ¿por qué? Porque ya solamente como que te llegas a acostumbrar al dolor, a los golpes, y ya nada más llegas a un punto en el que cierras los ojos, o ya lo ves como una vida normal, ya normalizas la violencia, ya normalizas lo que ves, ya empiezas a decir, bueno, pues si esto ya es mi vida, pues ya me quedo aquí. Y fueron cuatro años en los cuales tuve que luchar conmigo misma, porque al final del día era, todos los días me golpeaban, si no era con cables, eran con palos, eran con cadenas, me llegaron a quemar con cigarro, literal casi me amasacran como tres o cuatro veces a puro puño limpio, me tenían unas botas tejanas que tenían casquillo enfrente, pues con eso, guamazo, limpio también, palos de escoba rotos, me dislocaron la mandíbula de unos guamazos que me dieron. ¿Y tus papás no volviste a escuchar? Eso ya fue después, no sabía si me estaban buscando o no, pero di cuenta la historia que mi mamá sí me buscó, y que en algún momento tuve una ficha de desaparición, pero que la dejé tranquila en algún momento que le hablé y que le dije que iba a estar bien. Luego me embarazan, mi primer embarazo lo perdí porque me hizo abortar a gemelos, y luego tuve embarazo que desde mi primer mes hasta los ocho meses de embarazo me mantuvo trabajando. ¿Embarazada estuviste? Embarazada, estuve trabajando. Luego las personas, los clientes, tienen fetiches muy extraños, y entonces teníamos que cumplir todo lo que nos pedían los clientes. Incluso tuve un cierto odio con los policías también, porque igual cuando hacían operativos, pues ellos se suponen que te deberían de ayudar, pues ellos abusaban de nosotros para que no cerraran los hoteles, dejaban a las menores de edad para abusar de nosotros, o escogían ellos. Los policías. ¿Y tú no podías decir nada? No, pues no podía decir nada. No, porque aparte amenazaban, ¿no? Te grabamos y le decimos a tu mamá o a tus familiares que estás aquí. Pues imagínate el dolor que le vas a causar a tu familia, diciendo, ah, no, es que es una pros. ¿No? Claro. Entonces jamás dejé que pasara algo así, o en una ocasión mi amigo de la secundaria, mi mejor amigo de la secundaria, me buscó. Lo vi en el hotel. Estaba en Puebla. Y me escondí. Entonces tiempo después le dije, tú me fuiste a buscar, ¿verdad? Sí, te fui a buscar. ¿Y por qué no lo quisiste ver? No. O sea, en esas condiciones... ¿Te dio pena? No, sí, aparte, más que pena, es que es una historia de amor bastante bonita. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Bastante bonita, pero tampoco quería que mi familia se enterara, ni de hecho de ninguna de nosotras, quería que la familia se enterara de lo que nos había pasado, porque muchas de nosotras llegábamos por amor. Llegó en un punto en el que yo preguntaba, oye, ¿por qué estás aquí? Entonces, una que por amor, ¿no? Una que ya tenía maestría, una que ya tenía posgrado, una que las había... unas de Oaxaca que las habían venido, que tenían 10 años, las vendieron. Entonces, pues, estaban aquí. Eran dos hermanas. Y muchas que ya llegaron desde muy temprana edad a la edad de que tenían 40, 45 años, unas súper mujeronas. Y muchas porque las obligaban a estar ahí. Y no tienes, o sea, no tienes como opción para decir... No. No, porque aparte, esta persona tenía contactos en todos lados. Tenía personas que vendían armas militares, tenía personas que eran narcos, tenían capos secuestradores, tenían personas así, pero ellos te enseñan con quién te tienes que fijar, ¿no? O sea, literalmente tienes que ver, te dicen, ah, fíjate con este porque este es tal, ¿no? Y él se dedica a tal, ¿no? Esta persona porque también se dedica a tal, secuestra, tal, 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 tal. Entonces, aparte de eso, tú ya te metías el miedo. ¿Por qué? Claro. Entonces, mucha gente se pregunta, bueno, porque si estás en una zona online, te está cuidando, ¿por qué no te echas a correr? Pues, por qué simple, la mayoría de nosotras, cuando estamos, venimos por enamoramiento, nos enganchan por enamoramiento, nosotras llevamos actas de nacimiento, que la cur, que la foto, que las fotos de los padres, de los hermanos, dirección, entonces, de alguna forma ya saben dónde estamos, dónde vivimos, dónde estamos, ¿no? Entonces, lamentablemente para nosotras, pues la amenaza era, si tú no haces lo que te estoy pidiendo, la primera que se va, va a ser tu mamá, ¿no? Ploma aquí con la pistola en la cabeza, cada vez que yo me ponía de malas, como que ya frustrada, querer escaparme, tú no haces lo que yo te estoy pidiendo, se va a morir tu mamá, y luego tus hermanos. Y es que te hacen sentirte tan miserable y tan culpable de la situación que prefieres quedarte. Entonces, pues no puedes escapar. Y es hasta, o sea, siento que lo que tú dices, te vas acostumbrando y crees que eso es lo que mereces. De hecho, tu cuerpo se acostumbra al dolor. Yo llegué a mucho tiempo y que me golpeaban y ya no lloraba. Ya no me salía ninguna lágrima, ya no podía llorar, por más que me escupieran, por más que me pateaban, por más que lo que me hicieran, ya no podía llorar, ya no tenía ninguna gota de lágrima. Y yo sentía, yo ya salí, te la le pedía, Dios, ya llévame, ya, ya necesito que me lleves, ya, hazme algo, mándame a alguien, algo. Entonces, luego, pues ya me volví atea, ¿no? Sentía que no me escuchaba y ya no había nadie que me pudiera ayudar y tú no podías platicar con los clientes porque los propios tratantes van y se ocupan contigo o mandan a alguien para que vean como si hablas y si puedes decir algo o te sacan algo. Entonces, si tú dices algo, pues, al rato, sí, claro. Entonces, pues no, no era conveniente poder hablar con un cliente. Más sin embargo, en algún momento de mi historia llega una persona que es bastante importante para mí que se llama José Víctor Carpario Becerra que fue mi cliente y que nunca me pagó por sexo. Siempre me pagó para platicar pero le costó como bastante tiempo para poder platicar conmigo. Una, porque al final, pues, él iba y me dice es que tú no tienes 18. Pero en ese tiempo ya tenía 22 en mi credencial. Había falsificado otra del IFE pero original del IFE. Del IFE. Y me tuve que aprender una credencial completa para, digo, un acta de nacimiento completa para poder falsificarla. Bueno, ellos. Y en tu, o sea, en tu credencial tenías 22 pero en la vida real ¿cuántos años? Tenía como 14 o 15 años. 14. Ok. 14. Y me llevaba, me llamaba Leticia Salvador Gómez en ese tiempo. Y él sabía que que no, que no. Pues él me decía no, tú no, tú no tienes 22. Y yo, sí, sí tengo 22. Demuéstrame que, demuéstrame que tienes 22. Ya me sacó mi credencial y le doy mi credencial y le digo, oye, sí tengo 22, ¿no? Y me dice, no, tú no tienes 22. Déjame ser tu amigo. Y yo así, no, ¿cómo crees? Te hago lo que tú quieras, te doy el servicio que tú quieras. No, yo te pago para platicar. ¿Quieres o no? Pues fue uno de los clientes. Claro, para salir del rollo que traían. Muchas veces, toda la semana no trabajaba y él gracias, apareció, luego ganó mi confianza, luego planeamos, él vio una parte de mi embarazo, incluso hizo un baby shower adentro del hotel, le pagó a cada chica para tener un momento, me compró un pastel, o sea, yo ya, o sea, era una persona de ya de edad, yo siempre digo 62, pero tenía menos, este, y esa persona se enamoró, se enamoró de mí y me dijo, yo te voy a sacar de aquí, yo te voy a sacar de aquí, hizo un trato con mi tratante para pagarme más, para poder dejarme salir, para poder desayunar, para poder ir, me empezó a comprar ropa, me empezó a comprar ropa a mi hija, empezamos a comprar maletas, me dio una tarjeta donde empezó a meterle dinero y para mí era fascinante, ¿no?, planear todo, pero con miedo, ¿cómo voy a sacar a mi hija? Es lo que te iba a decir, ¿tú confiabas después de la historia que traías, ¿tú confiabas en esta persona? Pues, al 100% no, al 100% no, pero, pero la verdad es que yo le jugaba lo que pase ya, o sea, sí, sí, o sea, yo sí pensaba dejar a mi hija y dije, no, pues yo me echo a correr, yo, ay, nos vemos joven, pero no, no, no tuve, no tuve la capacidad y la frialdad para poder dejar a mi hija en un lugar. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo llevaste tu embarazo? o sea, bastante mal diría yo, bastante mal porque, pues me tenía que ocupar, entonces las historias eran de, es que la gente que se embaraza, si en algún momento la llegan a lacimar, el bebé se baja, ¿no? yo tenía miedo de que, de que en algún momento, ajá, aborto total y eso porque en mi aborto anterior, este niño me tardó un mes para que me hicieran el degrado, entonces yo le tuve que taponear todo ese mes, te hacen taponeada, es un, una esponja de cuadro, la enrollas, te la metes y así te la, te ocupas, entonces no se baja la sangre, por decirlo así, pero la esponja, o sea, ya había tenido el aborto, el primer aborto, entonces, pues ya era como una regla normal, claro, cuando tú reglas, porque tienes que trabajar igual en tu regla, te hacen comprar una esponja de esos de bebé, de cuadritos, la desinfectas con alcohol, la enrollas, te la metes como si fuera un Tampax, pero eso hace que detenga y absorba la sangre que no, para que no baje, claro, entonces tuve un mes, tuve que hacer eso un mes, calentura, fiebre, casi muero, entonces él, en algún momento me citó en algún lado, me da una serie de tubazos, me manda al hospital y dice, es que, pues, la asaltaron, perdió al bebé, ¿no? Este, él empieza a grabar todo ese, ese video de cómo empiezan a sacar los pedacitos de bebé y me amenaza, tú te vuelves a embarazar y se muere, en las dos, me vuelve a embarazar porque el, con el único que no me cuidaba era con él porque así es, entonces me embaraza, tengo a los ocho meses de embarazo, obviamente con poemitas en la cabeza, ¿no? y llega un punto en el que dice, ah, pues vas a descansar ocho, este, tu mes, este es el último mes, mi hija nació casi medio mes antes, al nace y a los, al mes me la quitan, la quitan y ya no supe nada de ella durante un año, ay Dios, entonces aquí viene, entiendo, el dolor de las mamás cuando sus hijos desaparecen, porque no sabes bien dónde está, con quién duermes, sin nada, nada, yo a mí nada más lo único que me decían era, pues ella está bien, necesita leche, necesita pañales, la quieres ver, trabaja. Y tú trabajabas para verla, y a ver, yo siento que aquí pudo haber sido una esperanza para, pues puta, sigo aquí porque en algún momento la voy a ver, o no. Llegaba a un punto en el que ya no era esperanza. La perdiste. La perdí totalmente, o sea, yo sí pensé que en algún momento yo iba a crecer como las personas que tenían 45 años y iba a seguir en el negocio. Entonces, para mí, me daba, me daba terror pensar en qué era lo que iba a pasar. Lo que sí quería era que estuviera bien. Entonces, en algún momento de la historia, yo hablo con una de mis familiares y le digo, es que esta persona me pega y no me deja ver a mi hija y me maltrata. y me dice, gánale la confianza, gánale esa confianza que necesita. Pues ahí va Carla a intentar ganarle la confianza y para ganarle la confianza tuve que hacer lo mismo que me habían hecho a mí, enseñarle a una niña menor que yo a trabajar. Entonces, fue lo peor que hice, pero la chica se escapó, eso fue lo bueno, que se escapó. A mí me dieron la guamisa de mi vida, pero ya había ganado la confianza, ya me habían quitado a personas que me cuidaran, ya era como un poco más libre y en algún momento le dije, ¿sabes qué? Quiero irme a mi casa un día para que conozcan a mi hija, para que yo pueda ver a mi familia. Entonces, como que mi familia empezó a hablar, a hablar, a hablar a la casa de ella donde vivía con su mamá. Entonces, llegó al punto en el cual dice, pues, ¿por qué están hablando? Se supone que estás bien, ¿no? Se supone que estás bien. ¿Por qué están hablando? ¿Les dijiste algo o qué? Le dije, no, pues déjame ir, no seas gacho. Y me empieza a decir, bueno, pues no hay dinero, ¿cómo le vas a hacer? Digo, ponme una cantidad, lo que tú quieras ponme esa cantidad. Entonces, me sale con una cantidad exagerada de 75 mil pesos en una semana, pues, ¿de dónde iba a sacar 75 mil pesos en una semana? Entonces, hablo con mi cliente, mi cliente me da la mitad, yo hago la mitad, con todo lo que podía hacer, con todo lo que había practicado, con todo lo que me habían enseñado, convenciendo a cada uno de los clientes, tatatata, 75 mil, pum. ¿En una semana? En una semana. Solamente para poder ver a mi hija. Entonces, en ese tiempo, recuerdo mucho que le hablo, le digo, ¿sabes qué? ya tengo 75. ¿Qué pasó? Pues, viene con su hermano, tenía un tiro en la pierna, ya no dormía conmigo, él siempre dormía conmigo, siempre, todos los días. Le dieron un tiro en la pierna por un problema entre padrotes, entonces le dio mamitis, y recuerdo que en esos meses estaba con su mamá, con su familia. Entonces, me dice, pues, ya voy con tu hija, pues, me entrega a mi hija, que es mi hija de 15 años. Entonces, pues, ya le doy el dinero, cuenta el dinero, ta, 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 me da mil pesos, me da un pico, un besito de pico, y me dice, ¿mil pesos de esos 75 mil? De esos 75 mil, con eso me iba a alcanzar para venirme a mi casa, de ida y de vuelta, y todavía comprarme unos chuchulucos. Entonces, llegó en un punto en el cual, ya me da mi pico, y me llega la amenaza otra vez, y me dice, si tú te llegas a escapar, van a pasar días, van a pasar semanas, van a pasar meses, van a pasar años incluso, pero de que las encuentro, las encuentro, y de que las mato, las mato. Y pues, imagínate, 11 años libre, él apenas tiene 2 años de recluido, y pues, nunca me pasó nada, pero sigues, tú no tienes una vida normal. No, siempre te estás cuidando. Entonces, en ese momento, me entrega a mi hija, me la entrega con una quemada en la mejilla, literal, tiene una mancha de una quemada en la mejilla, pues fue lo más doloroso que pude ver en el mundo, porque decía, ¿qué diablos te pasó? ¿por qué? O sea, ¿por qué hay gente tan mala? Entonces, me imaginé lo peor que le había pasado, si la habían violado, si la tocaron, si la quemaron. entonces, al final, llego en un punto en el que dije, no, tenemos que irnos, sí o sí. Entonces, la señora de la renta me ayudó, la que escuchaba que nos golpeaban todos los días, me ayudó al señor de la tiendita donde iba a comprar mis flanax, porque ellos veían, pues, que no estaba bien. Estaba en una zona donde vivían puro padrote, entonces, no podían ayudarme con facilidad. Claro, tenían que ir. Entonces, llego en un punto, pues ya, vámonos, chole, con las paletas, empecé a meter todo lo que pude, todo lo que tenía, todo lo que. Él no estaba, él seguía con su. No, él me dejó a la niña, contó dinero, besito, toma, vámonos, amenaza, chan, se fue. Nada más me asomé, y dije, vámonos, ya no lo pienso dos veces, entonces, me meten un taxi al saguar, me meten, me tapan con una cobija, el chavito que me ayudó a dejarme en la capo, que estaba en Puebla yo, este, llegó y me dejó ahí, y pues literal, desde ahí, también otro martirio, porque las historias de que, de las cuales llegaban un punto de bajar a las, a las chicas de los camiones, de los carros, de los aviones, o sea, no sé cómo le hacían, pero las bajaba, entonces, tenía en la mente la compra, venta de autos, él podía cambiar en una semana el carro, podía tener otro, entonces, imagínate todos los carros deportivos, viendo de, no es que ya me van a bajar, una niña de un año, aquí, no, 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 o sea, yo sudaba frío, fueron las dos horas más largas del mundo, ¿y a dónde llegaste? Llegué a la, una casa de una de mis tías, y, y ya, ahí me quedé un ratote, un día, y al día siguiente, pues, tuve que contarles todo lo que me sucedió, tuvieron miedo, obviamente, porque, pues, no sabían qué hacer, este, yo estaba muy alterada, tenía mucho miedo, y, no, entonces, mi tía, algo chistoso es que, antes, ves lo de la sección amarilla, buscó en la sección amarilla, a ver qué onda una asociación, y eso, me mandaron al búnker, declaré, y ahí es donde conocí Fundación Camino a Casa. Dios santo. Sí, una carrera muy larga, estoy muy, estoy, estoy, no sé, estoy sin palabras ahorita, eh, qué historia, y te la resumí demasiado, no, me imagino que ha de ser un, ha sido un viaje muy duro para ti, para tu hija, sí, fíjate que, la historia, son cuatro años, y ves, muchísimas cosas que, pues la gente no se imagina, que, ni las noticias del, no, a nada, ¿no? No, no, no. Entonces, a veces es mejor un guardar un poco de silencio, y decir lo que a uno le conviene decir, pero precisamente también para ayudar, ¿no? Entonces nuestras historias tienen ese valor. Si nosotros, en algún momento, llegamos a decir todas las aberraciones que uno ve, pues sí te llegas a traumar. Imagínate todo el peso que nosotras cargamos, de todo lo que vemos, de todo lo que pasamos, y si nosotros te regalamos un poquito de lo que vivimos, pues es para que ustedes tengan la sensibilidad, y eso es lo bueno, que sientan un poco del dolor que nosotros hemos sentido, y ahí se queda el, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Me explicó? Sí, claro, ¿tú en qué momento decides que tienes que hacer algo por estas chavitas? Yo creo que hay dos momentos, o al menos así me lo imagino, que uno es el poder sanar suficiente para poder existir, y otro, súper distinto y súper valioso, es cuando tú decides hacer algo por la demás gente que está pasando por la misma situación que tú. Es que para mí fue lo más difícil que te puedes imaginar. Una, pues llego muy agresiva, ¿no? Yo soy, llego aquí soltando golpes por todos lados, porque la sociedad tenía la culpa de lo que me había pasado, por no ver a una niña, ¿no? De alguna forma, por esas mamás que veían, y veían a una niña y decían, le tapaban los ojos a los hijos, o a los esposos, y decían, no, 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 esa es una puta, es una prostituta y no sé qué, ¿no? Por esas personas, esos hombres y mujeres que pasaron conmigo y me violaron, y al día siguiente ya estaban con una esposa, ya estaban con unos hijos besándole, ay, hola hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? Hola, mi amor. Pierden la confianza en todo. De todo, entonces cuando llego a Fundación Camino a Casa, conozco, pues obviamente a Rosy, una persona que es muy especial para mí, y Rosy es mucho amor, entonces me abrazó y dijo, ¿qué te pasa? No me abraces, no quiero que me abrace, no quiero que me toque, entonces todo el tiempo era el que me querían ayudar, yo decía, ¿para qué me quieres ayudar? Yo estoy bien así, entonces mi depresión, mi enojo con la sociedad, mi enojo con las personas, si tú me veías, yo ya te estaba golpeando, si tú me querías decir, luego me mandaban a terapias, unas psicólogas horribles, porque decían, es que yo te entiendo, yo te comprendo, y yo, ¿cómo diablos me vas a comprender? ¿Cómo diablos me vas a entender? Tú no puedes entenderme, porque no has pasado por lo mismo. Claro, no hay manera que te pueda entender alguien que no. Exacto, entonces aquí había la otra sopa, llego con una niña de un año, sabiendo que es hija de mi tratante, y pensando, ella me va a revivir todos mis sentimientos, todos los días de mi vida. Yo la veía, o sea, me enseñaron a ser mamá sí o sí, ¿no? Porque antes como dije, bueno, si la doy una opción, ¿no? Claro, sí representaba algo horrible en tu historia. Entonces, llego en un punto en el que, para cambiar mi historia, o el rumbo de mi historia, llega un punto en el que me hartaban los llantos de mi hija, y le doy una cachetada. La veo, literal, yo era la niña, mi cara estaba plasmada en ella, y yo era el tratante. Entonces, yo decía, no, no puedo, no puedo hacer esto. Entonces, en ese momento entendí que mi hija dependía de mí. Entendí que nadie iba a comprender mi dolor, y entendí que tenía que salir sí o sí, levantarme, para poder yo ayudarme. Primero me tenía que amar yo. Ay, perdóname, perdóname, es que está, está muy cabrón todo esto. Discúlpame. No, no te preocupes. No te preocupes. Imagínate. Ay, perdóname. A veces, a veces sí digo, ¿cuánta gente, bueno, yo, por ejemplo, yo en muchas ocasiones dije, es más fácil morir, que seguir adelante, ¿no? Porque para tener ovarios para seguir adelante está cañón. Sí. Y muchas veces me cortaba, me cortó, de hecho me tatué varias cosas, porque tenía que cubrir lo que me cortaba. Ok. Entonces, eh, intenté suicidarme mil veces, y nunca me salió, jamás me salió. Entonces, ahí empecé a entender que tenía un propósito. Igual cuando vi a mi hija ahí en el suelo, dije, mi propósito, tiene que ser diferente. Entonces, me hice una terapia súper guau. en el refugio había un jardín enorme, y como yo no quería entrar a terapia, empecé a cortar las plantas, con música instrumental. Ok. De ahí me di cuenta que tenía que hacer algo diferente. Soy una de las únicas que ha hecho esto, del refugio. Ok. O sea, que ha hablado por el refugio, de las víctimas, o sea, de, de, de las personas que me han ayudado, soy una de las únicas de, de mi generación. Claro. Así lo hace. Sí, sí, sí. Y, y tú decidiste, ahí fue cuando decidiste ayudar a las personas. Sí. Que habían pasado por lo mismo. Estaba en una entrevista, en un, algo de gobierno. Ajá. Antes, antes nosotros no podíamos ser vistas, por ley. claro. Porque una menor es de edad y las víctimas nos teníamos que quedar por abajo para que nadie se enterara qué onda, ¿no? De la trata. Hasta que llegó a un punto en el que dije, ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué mi voz no va a servir? Sí. Y me harté y me dije, ah, no voy a salir de la bambalina y que me muestre. Y ahí están todos los periodistas y, ay, ¿qué? Sí, claro, porque es algo que no se había escuchado antes. No, O sea, eres de las primeras valientes que. Y, y también, por ejemplo, Mix, ya la publicaban en, en los periódicos. Y en la ley, en la nueva ley, eh, la reforma de, dijeron que ya no podían publicar nada en los periódicos de chicas. Bueno, que todavía hay algunos, ¿no? ¿Cómo, cómo te sientes con eso? O sea, que, que a pesar de que tú estás intentando tomar otro rumbo, alzar la voz, ayudar a un chorro de gente, que de todas formas haya medios así de grandes, ¿qué quiero decir? No, me han tocado unas entrevistas que no te imaginas, o sea, no, o sea, gente que dice, qué onda con un tipo de preguntas, o sea, no tenían tacto para hablar conmigo, o sea, y decías, no, oye, pero te gustaba lo que hacías. Sí, o sea, me encantaban, hombre, lo disfrutaban, buen, no sabes, no, o sea, ni me dolía que me pegaban, total, ¿no? Pero sí, o sea, tuve que luchar con muchísimas cosas, con muchas cosas, y la verdad es que hubo todas las personas que nos cuidaban, por ejemplo, en el refugio, fueron las personas que me enseñaron el valor también de la familia, ¿por qué? Porque ellas te cuidaban, te daban un consejo, en algunas veces ya les decías mamá, pero porque era un sustituto de, ¿no? Sí. Y te enseñaban, te empezaban a educar, pues imagínate, yo no sabía usar ni cubiertos, ni, mi léxico era bastante horrible, era como de, chale, me entabas, es que, no, y yo, no, tienes que cambiar, empecé a tomar cursos de hablar en público, diplomados, o sea, cosas para que yo también. No haces muy bien. Sí. O sea, ahorita antes no. No, pero está bien, o sea, siento que agarraste las herramientas que sabías que tenías, y dices que siempre tuviste facilidad de la palabra, y las explotaste. Es la más era como el empujoncito. Exacto, alguien te dijo, toma esto, y llévalo para adelante. Y luego dije, no, es que ya, o sea, no nada más es mi historia, es también ayudar a otras personas que puedan escapar, ayudar a otras que puedan decidir tomar otro rumbo, porque muchas veces nos ahogamos en la depresión, y decimos, ya, literal, llévanos, Diosito, ya. Sí. Ya nos vamos contigo al lado, vamos a estar mejor que aquí abajo. Y no, o sea, la verdad es que muchas de ellas, pues quieren otra vida, quieren poder salir adelante, y dicen, yo no puedo, ¿cómo no? Aquí estoy, ¿cómo que no? Claro. Entonces, cada quien ha tomado muchas de ellas, pues ahorita ya tiene una maestría, ya tiene, o sea, una trabaja en la Suprema Corte de Justicia, ¿quién iba a decir? ¿no? varias abogadas, este, tienen la carrera de enfermería, este, también tienen, este, ¿cómo se llama esa? Internacional, hotelera, ¿cómo se llama esa carrera? No me acuerdo. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Relaciones internacionales? No, este, algo de negocios. Ok, negocios internacionales. No. Algo de negocios. Algo de negocios. Administración de... Eso. Eso. Y ya, yo, no terminé la universidad, pero a mí me gusta todo lo que tenga que ver con el mundo de la belleza, con el mundo de la imagen. Sí, es lo que te iba a decir, vienes maquillada, pero espectacular. Cuando quieras, manita. Ah, no es cierto. Pero me gusta. ¿Tú te maquillaste? Sí. Está impresionante. me gusta, me gusta mucho. A mí me urge y la gente dirá que sí, que sí. Me gustan las uñas, no tengo, pero me gusta todo lo que es, este, también estudié barbería, estilismo, este, manicurista, pedicurista. O sea, de todo. Sí. De todo le haces. Eso es lo que me gusta. Y hoy eres portavoz de... Sí, claro. Y hablar. Hoy eres portavoz de una de fundaciones impresionantes que ayudan a mujeres que están en la misma situación que tú. Sí, Fundación Camina Casa es una de los refugios, es un refugio de niñas y un refugio de niños que se dedica al apoyo incondicional de víctimas que han sido de tema de trata de personas y que hoy pues están haciendo, un mundo mejor para poder ayudarlos, ¿no? Ya llegan niños y niñas que han sido explotados de diferentes maneras y Fundación Reintegra, que es mi segundo hogar, que es mi segundo camino porque pues de alguna forma ellos me ayudaron a terminar lo que fue la preparatoria, que estudié en el TEC de Monterrey, de ahí salí, y yo estoy bien emocionada. ¡Eso! ¡Ay! Ya iba a agarrar a la universidad, pero dije, ¡ay, no está bien! No soy buena en la escuela. Pero también me ayudaron a pagar todos mis estudios de todo lo que es el mundo del estilismo y todo lo de la belleza. Y la verdad también es una carrera que dicen, ¡ay, pues es que tú peinas y cortas cabello y todo eso! Pero pues órale, matemáticas ahí, échale corte de confesión, agárrala toda la herramienta. Ahorita que estoy pensando cuántas herramientas tienes que haber agarrado para lograr decir, esto es lo que me late. O sea, para no irte por lo primero, ya esto es lo que sé hacer, Tuve muchas negativas, tuve muchas negativas, porque mucha gente también pensaba que iba a llegar más allá, ¿no? Entonces dije, no, ¿por qué? Ya es decisión. ¿Más allá? Más allá, crecimiento escolar. Ah, ok. Pero no me dejé, sí, la libertad, o sea, ya tenemos que tomar en cuenta que ya una sobreviviente ya toma las riendas de su vida, de sus sueños, de su historia. Entonces, lo que hacemos como tal es eso, que nosotras podamos tomar nuestras propias decisiones, hoy en día, de lo que queremos ser, cómo queremos crecer, qué familia vamos a tomar, qué tipo de educación vamos a tener, qué tipo de vida queremos tener, ¿no? Si queremos estar en el mundo de la depresión, o vamos a estar en el mundo de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, es algo impresionante, porque pues imagínate, de mi generación son las que se hicieron abogadas, son las que se hicieron enfermeras, y hoy tenemos la oportunidad de decirle a la gente que la verdad necesitamos mucho apoyo para también tener, pues ahora sí que personas que nos puedan apoyar a adoptar a niños y a niñas para que ellas puedan salir adelante. Entonces, a lo que me dedico, aparte de hablar, es pedir apoyo por todos lados. Entonces, ayudar es algo satisfactorio, ayudar es algo, pues yo lo he hecho ya casi por 14 años, desde que salí de Fundación Camino a Casa, es el único, bueno, he tenido dos trabajos, trabajé en el presidente intercontinental, estuve primero como toda una gente normal, desde lo bajito, lavando baños, hasta allá iba a tener mi puesto de barra de banquetes, pero me caí, y ya fui. ¿Cómo que te caíste? Me caí con una charola de vasos, y ya no pude trabajar, entonces, pues ya me dediqué más al activismo, pero puse a hacer varias cosas. Ok, no, no, me queda claro que es para todas partes, o sea, sí, aprendo muy rápido, aprendo muy rápido, y esa es la parte padre, la parte padre, y he conocido a mucha gente, a muchísima gente que nos ha ayudado día con día, años con años, y decir, hoy te he visto crecer, desde el día uno, desde los 16 hasta los 30 años, te he visto crecer, tu evolución ha sido impresionante, ¿cómo te ayudo? Entonces, eso es lo padre de mí. ¿Y tu relación con tu hija? Hoy vive conmigo, apenas tengo dos años viviendo con mis hijas, porque antes era, quería que ellas crecieran en una vida normal, una vida donde yo no tuviera la presión de que te va a pasar, de no poder salir al parque, o sea, yo tenía miedo porque no me habían agarrado a un tratante, entonces, por lo que conoces de todo el mundo donde se mueve, el miedo era muy feo, o sea, no podía salir ni a la esquina con ella, entonces, vivió mucho tiempo con mi tía, una de mis tías por parte de mi mamá, que las educó con amor y con cariño y con respeto, y con unos valores que yo digo, híjole, yo no lo podía hacer mejor, entonces, ella, para ella soy la mamá, o sea, no mi tía, mi tía siempre les inculcó que yo era su mamá, que mi nombre era Carla, que yo era su mamá, 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 y que no le podían decir mamá a ella, sino mamá a mí, ¿no? Nunca las dejé de atender, las veía muy constantemente, también cashmoney, también les daba, nunca me desatendí de ellas, y hoy pues tengo que acostumbrarme a otra vida, diferente de una etapa de mi vida que no tomé desde el principio, y que es más compleja hoy, porque son adolescentes ya nueve y quince, y hay mucho respeto, me da miedo, tanto respeto, incluso, pero, ¿a qué te refieres con que hay mucho respeto? Yo pensé que iba a ser muy difícil estar con ellas, porque yo tengo un carácter muy fuerte, y mi hija tiene un carácter muy fuerte, se parece mucho a mí, de repente chocamos con algunas cosas, pero, pero sí, no me veo como la educación que tuve, no, nada que ver, nada que ver, yo pensé que iba a ser más complejo, sí es complejo en algunas cosas, pero, no, y, ¿estás haciendo lo mejor que puedes? Intento, intento, eso, eso, con eso, y así ya luego, ya estoy con mi ojo así, que me da el tic, ya no quiero, ya me quiero echarme a correr, pero sí, sí, la neta es que a veces sí, necesito echarme a correr, y, pues es que sí, totalmente, ¿y qué piensas hoy, o sea, de todo lo que te ha pasado, ¿crees que tiene un fin? híjole, esperemos que sí, esperemos que sí, mientras yo esté aquí, no hay fin, no hay fin, pero, mi final feliz es, realmente encontrar a alguien que valore todo lo que hago, ¿a una pareja? una pareja, sí, y que valore todo lo que hago, porque realmente lo que hago no es fácil, y a veces tienen miedo, ¿no? Tienen miedo de las circunstancias, tienen miedo de lo que pase, yo siempre he dicho, si en algún momento me llego, me llego a ir, pues la verdad es que, ya está todo arreglado, pero siempre va a haber el, que Carla dejó una huella, diferente, en la sociedad, pero si sabes que lo estás dejando por estar acá, sí, eso es que lo tengas claro, o sea, creo que nada más con tu testimonio, nada más con tu historia, llegas a lugares, yo creo que si no me hubiera pasado lo que me pasó, nada de esto hubiera pasado, no te hubiera conocido, y yo hubiera terminado bastante mal, porque mis amigos del parque, y todos con los que me juntaban, varios ya murieron, varios se metieron a la drogadicción, muchos están en la cárcel, y digo, ah bueno, gracias por lo que me pasó, por lo que me tocó, y por lo que estoy viviendo ahorita, porque no me veo como consumiendo, no me veo viviendo otra vez en la calle, no me veo pidiendo dinero, hoy tengo una vida diferente, una vida llena de oportunidades, una vida con una familia que no me esperaba, con muchas personas que me han apoyado, con muchas personas que hoy conozco, y que realmente sé que vamos a hacer un cambio diferente, que no vamos a esperar a que el gobierno haga algo diferente, sino como sociedad, como personas, como sobrevivientes, y tú ya eres una sobreviviente, porque soportaste lo de hoy, pero al final le cuentas es, ¿qué vamos a pensar el día de mañana? ¿O qué estabas pensando ahorita antes de que yo te conociera? ¿Cómo iba a ser el impacto en tu vida? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿No? Completamente, creo que muchas veces no nos damos, no nos damos cuenta del poder del habla, creo que a mí, o sea, de este lado, hay veces que me cuesta mucho trabajo, pensar que mi trabajo es hablar, ¿no? Esto empezó como un proyecto, la verdad, como muy relajado, algo que, yo siempre le había dicho a Pedro, y yo en mis clases, yo antes daba clases de, de bici, de ejercicio, y yo decía, es que siento que, tengo algo por comunicar, tengo algo que decir, pero me cuesta trabajo pensar el poder que tiene, y me cuesta trabajo pensar que, que historias tan poderosas como las tuyas, perdón, como la tuya, puede, pueda llegar a este espacio, y que realmente podemos crear una conciencia de que, estas historias existen, y que hoy estás en una posición súper privilegiada, en un momento muy cabrón, y que contar tu historia, este, es ese granito de arena que creo que se necesita. El poder, el poder es querer, dice uno, y cuando uno quiere, lo hace, y yo cambié todo, todo mi mundo, por querer una nueva historia, y eso es algo que me queda clarísimo, seguir cambiando historias, la satisfacción de escuchar, yo me escapé por ti, yo me escapé porque te escuché, no sabes, o sea, es un, es una alegría que al final, dices, cómo, o sea, cómo solamente una voz, una historia puede cambiar la vida de alguien, entonces, eso es, eso es lo que me queda, seguir luchando, para que más gente me siga escuchando, y hasta que uno se arte, ¿no? Porque aparte, muy pocas personas llevan el tema como tú lo llevas, o sea, llevan el tema de mujeres, llevan el tema de, de temas que dices, guau, o sea, sí hay, sí existe el tema, pero no, no se escucha, entonces, realmente, tu estudio, tus, tus micrófonos, las personas que trabajan contigo, tu esposo, hoy están haciendo algo totalmente diferente, que muy pocas personas lo hacen tú, sobre todo tú, porque ahorita vas a tener que tomar terapia, claro, por todas las historias que vas a, que vas a escuchar, y todo lo que te espera, porque esto es lo que te hace crecer, y esto es lo que, vas a tener otro enfoque diferente a las demás personas, y eso es lo mejor que te puede suceder. Ay, Carla, no sé, o sea, de verdad, yo no sé qué decirte, normalmente, es raro que yo me quede sin, sin palabras, porque hablo hasta por los codos, pero, pero creo que, es muy importante la labor que estás haciendo, y creo que necesitas más vitrinas así, y cualquier cosa que necesites, no sé, cualquier forma en la que yo pueda hacer más grande tu historia, creo que estoy en el barco, 100%, y cuenta con eso, y cuenta con que, con que estás haciendo algo muy cabrón, y que el mundo sí, sí es mejor por gente que está acá, tú también estás haciendo algo muy muy cabrón, de hecho ya somos dos chi, eso, ya somos dos chi, entonces, la verdad es que, pues, las personas que os escuchen, espero que les hayamos dejado algo bueno en su vida, y que de verdad aprendan de, de un poco de la historia de una persona que vivió, que en carne propia, y que de verdad, hoy, hoy este, se den cuenta que ya todo el mundo cambia, hoy son las redes sociales, las cuales son un catálogo de niñas, niños, jóvenes y adultos, donde ves cualquier cosa, eso es un catálogo, donde decimos dónde estamos, con quién estamos, y, y los tratantes no se quedan en un modo superandie, ellos van, literalmente viendo cómo le van a hacer, hoy están captando a más de 50 mil niñas y niños en todo el mundo, este, son más desaparecidos, los, los juegos en línea también han hecho que desaparezcan niñas y niños, sobre todo ahorita que dice el presidente que el free es el juego más malvado del mundo, y pues de alguna forma sí, porque ha hecho desaparecer a niños los azancados de sus casas, personas que hablan por teléfono nada más, y que quieren sacar a los niños, o sea, nada más de un tanteo, un número, hablan, conteste el niño, y hasta lo pueden sacar de su casa, tenemos que tomar en cuenta que hoy como padres, tenemos que dejar de pensar que los niños no necesitan atención, que los niños necesitan más ubicación, que no solamente es, ay, toma el teléfono para que no me molestes, toma la, no, toda la, ¿qué quieres que te compro? ¿no? Hoy, ya no jugamos con pelotas, ya no jugamos con este, ¿cómo se llama? la cuerda, ya no jugamos rayuela, ya no jugamos con canicas, ya, ya son juegos que dices, pues bueno, ¿no? se lo dan porque lo merecen, no, o sea, tenemos que tomar en cuenta que los hijos necesitamos tiempo, necesitamos dedicación, necesitamos atención, necesitamos una educación diferente, no todo se lo debemos dejar a la escuela, sino nosotros como padres tenemos la rienda de la vida de nuestros propios hijos, entonces, ahí lo dejo como dato curioso, para que, para que de verdad, si en algún momento necesitan algo, en mis redes sociales, ahí van a estar, este, y pues me encuentran como Carla Jacinto, en todas las redes sociales, siempre, siempre las contesto yo, y pues, fundacioncaminocasa.org, y fundacionreintegraac.org, pues ahí están las dos fundaciones de las cuales pertenezco, y si quieren ayudar, pues ahí también métanse a las ligas, para que puedan aportar, y estoy con toda la actitud del mundo de poder apoyar. Carla, de verdad, muchísimas gracias por, por estar aquí, compartirnos tu historia, compartirnos un pedacito de ti, creo que, este, mientras más personas seamos las que, estamos conscientes de que estas cosas pasan, y que le quitemos el silencio, y que, como mujeres nos estemos apoyando, yo siempre digo, ya nos diera uno una voz, ahora no nos van a poder callar, creo que, esto, es exactamente, este tipo de historias, y este tipo de impactos, es exactamente, este, que hago, lo que hago, y, me encanta que, que este sea un, una gasolina, para seguir haciéndolo, te agradezco un montón, y pues nada, aquí tienes el micrófono abierto, si quieres volver a venir, si quieres, este, no sé, platicar de, de cualquier cosa, ya sabes que siempre puedes regresar, aquí tienes tu casa, en, en podcast Buen Pedismo, y nada, bienvenida, y espero verte de regreso otra vez, claro que sí, ya cuando necesiten a, a escuchar una voz varón, tenemos a Luis Armando, Luis Armando viene, fue, este, un chico que es sobreviviente, de la voz México, de un productor, y pues ahí vamos a estar contando, otra historia, con muchísimo gusto, claro que sí, muchísimas gracias, y pues ya sabes, si te gustó este video, si sabes que alguien lo necesita ver, si tú lo necesitaste ver, y te impactó igual que a mí, porfa compártelo, dale like, dale suscribir a este canal, calificanos en Spotify, y pues nada, nos vemos el próximo Buen Pedismo, y llévense la leve, muchas gracias Carla, gracias a ti.